Grupos indígenas cerraron varios puntos de la carretera interamericana que cruza todo Panamá para exigir al gobierno la titulación de tierras y acceso al subsidio de la gasolina vigente desde esta semana, entre otros reclamos. Uno de los bloqueos tuvo lugar en el puente sobre el lago Bayano, situado a unos 100 kilómetros de la ciudad de Panamá, donde un centenar de originarios ataviados con sus vestidos tradicionales gritaban consignas como la tierra no se vende, la tierra se defiende. Estos bloqueos se suman a otros impulsados por organizaciones sindicales indígenas gremiales desde hace más de dos semanas en todo el país para exigir la bajada de combustible y la comida, lo que ha causado desabastecimiento de alimentos y combustibles en los centros urbanos de Panamá, incluida la capital.